Mejor de visita, pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida. Hoy me intento contar que todo va bien aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresó. Sueños de habitación, hotel en carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta madera. Mejor de visita, pero el amor es mochón de mi cama ya desierta es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy me intento contar que todo va bien aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no me lo creas. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. ¡Gracias! ¿Qué tal decamos? ¡Gracias!